¿Tú eres naco o fresa? Fresa Define un fresa Algo que no es naco Bueno, define algo naco Naco, no sé, gente que es muy rara, gente que no es normal ¿Tú qué eres amiga, fresa o naca? Fresa ¿Y tú? Fresa Su vestimenta Ahí va una Dime una Vulgar, naca, vulgar ¿Los naco son vulgares? Sí Y ustedes pues obviamente son fresas ¿Y pueden convivir con otras mujeres aunque sean nacas? A veces ¿Sí las alcanzan a tolerar? A veces ¿Tú estarías dispuesto a convertirte en un fresa? ¿Pueden andar con una fresita? No ¿Mejor una naquita? Sí ¿Cuál es la diferencia? No, pues no sé, pero prefiero la naquita ¿Por qué? Pues nada más ¿Tú crees que si sales a pasear con una fresa te va a salir más caro o más barato? Pues igual no ¿Tú que eres, fresa o naco? Naco ¿Por qué? Porque escucho música de banda y me encanta todo lo que sea del rancho Lo considero naco ¿Qué opinas de la gente que se considera fresa? Lo respeto cada quien su edición mientras ellos respeten a los nacos como yo ¿Tú puedes convivir al lado de los fresas? Claro que sí, no hay ningún problema ¿Naco o fresa? Fresa ¿De la escala de 1 al 10? 11 ¿Y por qué fresa? ¿Qué te hace ser fresa? Se visten mejor y andan a la moda ¿Y qué opinas de la gente que es naca? Nada, no, nada Simplemente son también buena onda ¿Puedes convivir al lado de ellos? ¿Puedes subsistir al lado de ellos? Claro que sí ¿Les haces saber que son nacos? No, no, no No para nada ¿Y cómo le haces tú para ser fresa? ¿Qué consejo le darías a todos los que son nacos para que sean fresas como tú? Eh, pues nada, que se vistan bien y estén a la moda ¿Fresa o naca? ¿Qué eres? Mita y mitad Ándale, y por ejemplo, ¿hoy qué andas? ¿50% naca o 50% fresa? No, 50% Ah, sí, de fresa ¿Por qué quita 50 y 50? Fresa, no, hablando de fresita Oye, ¿y por qué? ¿Cuál la diferencia? ¿Por qué la gente dice, ay, es que yo soy fresa? No, yo soy naco ¿Tú qué opinas de eso? Ay, naco, no se oye muy mal, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, es que son naquillos ¿Cómo se viste una naca? Mira, se viste corrientilla, con ropa barata, ¿no? Digo yo, no sé ¿Y una fresa como tú? Más o menos, así con ropa Nada más tirándole para arriba Sí, ya, carita ¿Usted qué es, amigo, fresa o naco? Yo soy hippie Soy una persona que está en favor de todo estilo, todo tipo de estilo de vida, ¿no? Y tú sabes que en este momento, pues, hay emos, hay fresas, hay nacos, ella es súper fresa, ¿eh? ¿Eres súper fresa? Nada, nada que ver, no, no es cierto Eso no es cierto porque yo no soy fresa Ay, perdón, se me cayó el moco No, no es cierto, aquí hay de toda clase de tipo, de personas, tanto naca, fresa, nals, o sea, de todo ¿Qué le dice a aquellos que hacen diferente? No, yo soy fresa, no, yo soy naco, ¿qué le dice a esa gente? Tú sabes que no falta la chava fresa que la miras bien fresa caminando aquí como tiranosaurio Rex y la noche agarrando la pecera Pero, pues, bien, ¿no? Pues, cada quien tiene derecho a sentirse como cree que es, ¿no? Y si no estás seguro que eres fresa, naca, eso es lo que menos importa, al fin, pues, todos somos gente, ¿no? Por ejemplo, la chava que está bien fresa con el celular, todavía no lo paga, ahí es donde los ha confiado ¿En serio? ¿Todavía no lo pagas, es fiado? Es cash Es cash, ¿cómo? Ah, lo pagaste ¿Y eres fresa, naca? No, yo no soy normal, soy normal No, no, pues, normal somos todos, ¿verdad? Soy una niña normal Yo luego le vi los guaraches en lodados, yo le vi los guaraches en lodados y dije, esta chava viene el indepe Yo soy fresa como Luis Miguel Fresa Ay, ella es fresa, ¿por qué eres fresa? No sé ¿Qué te hace diferente a ella? Que soy más bonita Ay, amiga, ¿por eso no eres fresa? Porque ella es más bonita que tú No, yo no soy fresa porque fresa es naco ¿Ya oíste que fresa es naco? Está loca ¿Cuál es la diferencia entre un fresa y un naco? Que el fresa se viste... Que ella es naca No ¿Cuál es? Que un fresa se viste bien y un naco no O sea que tu amiga no se viste bien No Ay, sueñas Bueno, sí Ya oíste que te vistes mal, según tu amiga Está loca, ella no se viste bien, mira Ay, amiga, bueno, entonces, en conclusión, ¿tú eres fresa? Sí ¿Tú eres naca? Yo soy normal Ah, normal O sea, normal Era fresa o naca, ¿dí? ¿Era qué? Era fresa o naca, no, normal Yo soy normal, no soy ni fresa ni naca porque fresa es naca Ok, gracias ¿Tú eres fresa o naca? Ay, no seas grosero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!